Pues se recomienda no caminar al lado de los senderos o al lado del camino, sino sobre el sendero para evitar toda clase de accidentes. El horario de servicio acá es de 7 de la mañana a 4 de la tarde, entonces la salida es a las 4 de allá, para estar aquí a las 5 es una hora de camino. Allá adentro también hay duchas para los que van a usar jabón o shampoo, por favor que sea en las duchas, no en la laguna. También dentro de las recomendaciones está no alejarse más de 50 metros de la orilla, eso es decir, dependiendo de cada capacidad que tiene cada persona. Eso sería lo principal. Entonces muchas gracias por todo, no sé si hay alguna pregunta y si no pues con esto terminamos. ¿Tienen pregunta? No hay pregunta. Bueno, muchas gracias por todo entonces, pueden pasar adelante y que vaya bien. Todo el aire, el agua, todo el oxígeno es la madre naturaleza y de eso vivimos, porque lo que se está quedando en la basura es la basura. La valoración y el respeto, por eso es que tenemos muchos problemas en el medio, hay tanta delincuencia y un montón de cosas, porque ya los valores se fueron para abajo. Ya ni las personas valen, ya ni la naturaleza vale, porque cualquiera viene con su motosierra al suelo todo y a meterle fuego. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos quemando la vida, estamos quemando todo lo que es la riqueza de nosotros. Entonces, por favor, ustedes pobres que están aprendiendo, tienen que poner en cuenta, tienen que tomar en cuenta que la conservación del medio ambiente es la vida para todos nosotros. Y el medio ambiente es toda la naturaleza y la vegetal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!